Gracias por seguir con nosotros. Vamos a finalizar esta entrega de Agenda Mundial con el presidente Barack Obama. Pues en un polémico video publicado por la Casa Blanca, se puede ver al presidente de Estados Unidos bajándose de su helicóptero y respondiendo al saludo de uno de los guardias marinos con un vaso de café en la mano. El gesto que contraviene las reglas castrenses indignó a muchos militares, políticos e internautas que publicaron fuertes críticas en las redes sociales. Este es el nivel de falta de respeto que Obama tiene a nuestros militares. Saluda a nuestros marinos con un café en la mano. Escribió uno de ellos.